Doña Gloria Ceballos Buenas tardes Julio, ¿me escuchan? La vaguada se retrasó un poquito, o sea, se mantuvo más bien sobre Cuba y por eso pudimos disfrutar de varios días sin lluvias intensas durante el largo feriado. Pero ya ayer la vaguada estaba sobre el territorio nacional y ha generado lluvias significativas. Por eso hay varias provincias, tanto en alerta amarilla como en alerta verde, que más tarde podrían pasar algunas alertas rojas, según comunicó el general Juan Manuel Méndez. Porque se espera que las lluvias van a continuar en lo que resta de semana laboral. Esta vaguada se va a mantener incidiendo sobre el territorio nacional. Es la condición que tenemos. Ya tenemos algunos suelos saturados, sobre todo en las provincias de San Cristóbal, que ha estado lloviendo bastante. Aquí en el Gran Santo Domingo, en el área del Distrito Nacional, hemos tenido lluvias intensas. Y se espera que esta tarde esas lluvias sean más frecuentes en todo el litoral caribeño. Dígase el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Asua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales. O sea, todas estas provincias del litoral costero caribeño van a tener lluvias fuertes la tarde de hoy. Mañana va a seguir la incidencia de la vaguada. Y como les señalaba, terminando la semana laboral, se van a mantener las lluvias, sobre todo en horas de la tarde y primeras horas de la noche. ¿Alguna pregunta? Doña Gloria, buenas tardes. Ivón Ferreras, preludio de un mayo lluvioso. ¿Y qué ha causado estas aguas que parecen como estemporales en esta época del año? Antes de mayo. Buenas tardes, Ivón, y felicidades. Muy agradable tu voz. O sea, una locutora profesional, profesional. Pues bien, como señalas, es un preludio de un mayo lluvioso. Hemos tenido un marzo lluvioso que no es frecuente. O sea, marzo es el mes más seco. Sin embargo, tuvimos un marzo bastante lluvioso. Comenzó abril también con lluvias y ya entramos en lo que se denomina el período convectivo. O sea, esos aguaceros que se presentan en horas de la tarde y primeras horas de la noche con tormentas eléctricas. Y es lo que vamos a tener. Tenemos el fenómeno de la niña incidiendo a nivel global que se manifiesta en el Caribe como periodos más lluviosos. O sea, generalmente cuando tenemos... Pero niña que da carpeta, doña Gloria, ¿eh? Así es, pero preferimos tener la niña y no el niño, porque entonces el niño se manifiesta con una sequía severa, como ha ocurrido en años anteriores. Y como decía alguien, la lluvia paga sus gastos. O sea que, o mejor dicho, paga los daños que provoca. Doña Gloria, la lluvia son bendiciones. Ventura, que habla muy poco, pero es preciso. La temporada ciclónica, ¿cuándo comienza? Pues bien, Ventura, la temporada ciclónica comienza el primero de junio. Todo indica que vamos a tener una temporada ciclónica más activa de lo normal. Se esperan unas 19 tormentas nombradas y de estas 9 podrían ser huracanes y de eso 4 podrían ser huracanes intensos. O sea que en el Caribe las perspectivas son de que podemos tener algún sistema de esto afectando el área del Caribe durante la temporada ciclónica. Lo importante es estar preparado. Sabemos que estamos en la ruta de los huracanes y que tenemos que convivir con estos fenómenos durante más de 6 meses. O sea, entre el primero de junio y el 30 de noviembre se puede presentar un fenómeno tipo ciclón tropical y afectar el área del Caribe. Doña Gloria, hemos tenido lluvias bastante intensas desde ayer a la madrugada. Vamos a tener lluvias durante toda la semana laboral. ¿Será con la misma intensidad o serán chubascos aislados? No, no. Van a ser aguaceros. Aguaceros intensos, sobre todo en horas de la tarde. Y como te decía, en el día de hoy, esta tarde, se espera que sea en el litoral caribeño donde se presenten esos aguaceros más intensos. Ya hemos tenido suelos saturados, sobre todo en el área de la cordillera central, producto de las lluvias que se registraron en el día de ayer. Y se espera que hoy van a continuar estas lluvias. Podrían ponerse otras provincias en alerta por las lluvias que se han generado y las que se esperan. Bien. Doña Gloria, gracias. Cualquier información nueva que tenga, vamos a estar en contacto permanente para que la gente esté informada y tome sus precauciones. Bueno, el truco está en uno anticiparse un poco a los acontecimientos y prevenir para que los daños, si hay, sean menores. Así es, Iván. Las instituciones que manejan emergencia han estado muy activas y trabajan muy de la mano con la Oficina Nacional de Meteorología para prevenir cuando hay alguna amenaza hidrometeorológica. Gracias, doña Gloria. De manera que no sea una sorpresa, sino que las áreas vulnerables estén preparadas. No esperar tener el agua al cuello. Gracias, doña Gloria. Gracias, doña Gloria.